Ay mamá, miren lo que nos apareció aquí en la entrada de la casa Por lo que he leído, se supone que cuando las serpientes o víboras no tienen los ojos Está enojada, mirenla Cuando las serpientes o las víboras no tienen los ojos como una rayita, ¿saben? Que son como, sí, rayados, sino que el ojo es redondo Quiere decir que no son venenosas Pero la verdad yo no me atrevo a tocarla Yo tengo entendido que estas serpientes no hacen absolutamente nada Lo único que hacen es que se comen los ratones Se comen a los insectos que están alrededor de la casa Y realmente ayudan a mantener la casa libre de ciertos animales que son invasivos Bueno, sí, las cucarachas también se las comen ¡Adiós! 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 ¿Qué es lo que decías de la serpiente? No tengo mascota ¿Y que la quieres de mascota? No Estos animales no son mascotas, están hechos para vivir libres No le hice nada Y es una bebita, ¿no? No se ve que sea adulto Sí, sí, no se ve Esa yo creo que es la que me brincó Esa no hace nada ¿Esta no hace nada? ¿Se puede tocar? Sí, claro, si han de victoria las cargas No fregues Sí, uy, pero no, mentira está Déjame inventarlo a lanzar Esa es gigante Es lo que te digo Está en posición de defensa O sea, ella está así como que Es más, hace rato me la acerqué Y tiró mordida Pero tiene los ojos redondos No tiene el ojo rayado Entonces por eso Perdón, perdón Perdón Y yo, mira esto De repente mueve la cola Así que debe derrotar Como que fuera a atacar Pero es mi ciencia clara Y tiene ojo redondo Bueno, ya hablé Ya hablé con Harald Caicedo Que es mi compadre Y es un amante de la naturaleza Y los animales Me dice que esta serpiente Se llama Black Razor Entonces es un Black Razor Snake Y bueno No tienen veneno Son agresivas Si muerden Si las tratas de tocar Te empiezan a corretear Y obviamente te atacan Entonces hay que dejarla tranquila Y que siga con su vida Cuando se sienten acorraladas Corretean Te va a corretear Y te va a hacer como si te fuera a morder Si te muerden Tú eres muy venenoso Pero sí son agresivas Pero no hacen absolutamente nada No tienen veneno ¿Qué más me dijo? Me dijo que La razón por la que están Si ven el video Está como que golpeteando Con la colita La serpiente constantemente Lo que está tratando de hacer Es hacernos creer Que es una cascabel Entonces hace ese movimiento Como para que nos asustemos Y pensemos que de verdad Tiene veneno Y nos va a hacer algo Pero la realidad es que No hace nada Estas culebritas Ya se está yendo No hay nadie 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 Vamos a hacer páncer ¿Vale? 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 No. No, 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 no. Don't put it under her. Just wait for her to get on it. Just wait for her. No, no, no. No, papi. ¡Suscríbete al canal! y ella se dio cuenta que no le vamos a hacer ya se acostumbra a nosotros ya no se enoja ya se dio cuenta que no le vamos a hacer nada no no correte ya se va ya se va ya se va